El Ancho Mar Sus padres se la llevaron porque dijeron que yo Era muy poquita cosa para merecer su amor Barquito de siete velas, tú que navegas en ancho mar Si la ves dile que vuelva, que hasta la muerte la voy a esperar Caracolito morado, testigo de mi dolor Y yo la esperamos juntos hasta que vuelve ese amor Sus padres se la llevaron porque dijeron que yo Era muy poquita cosa para merecer su amor Barquito de siete velas, tú que navegas en ancho mar Si la ves dile que vuelva, que hasta la muerte la voy a esperar Barquito de siete velas, tú que navegas en ancho mar Si la ves dile que vuelva, que hasta la muerte la voy a esperar Barquito de siete velas, tú que navegas en ancho mar